El investigador del Instituto ITAM de la Universidad Politécnica de Valencia, Daniel Pérez, ha sido distinguido con el Graduate Student Fellowship Award, premio que anualmente concede la IE Cube of Photonic Society a los mejores investigadores noveles de todo el mundo en el campo de la fotónica. Es un reconocimiento a todo el trabajo que se ha ido realizando durante estos tres años y dentro de este mundo de la ciencia, al final que te reconozcan algo suele ser muy difícil, tienes que trabajarlo mucho, ser muy constante, muy perseverante y todos estos valores son los que me han transmitido mis supervisores de la tesis. Actualmente Daniel Pérez trabaja bajo la dirección de Iván Agasulla y del catedrático José Canmañ en el desarrollo de innovadores procesadores fotónicos de señales programables que permitirán responder a los nuevos desafíos de las comunicaciones de los próximos años. Actualmente el escenario de la fotónica integrada se basa en la creación y en el diseño de circuitos de propósito específico, es decir, tenemos largas rondas de diseño, de fabricación y de testeo y así sucesivas iteraciones para poder satisfacer normalmente una única aplicación. En nuestro caso lo que proponemos es algo totalmente diferente, es poder diseñar el circuito a posteriori, es decir, tener el diseño de un hardware común, de una plataforma física y poder reconfigurarla después de haberla fabricado para darle esa aplicación a posteriores. El trabajo que llevan a cabo los investigadores del ITEAM resulta especialmente relevante para el futuro de las comunicaciones móviles 5G o el Internet de las cosas. Las comunicaciones 5G del futuro o el Internet de las cosas requerirán una mayor flexibilidad tanto por parte de los sistemas o los subsistemas que forman parte de esos sistemas, tanto como para las redes de comunicaciones en general. El hecho de que cada día los usuarios demandemos más capacidad también exige a la red ser más flexible para anticiparse a problemas, para anticiparse a toda la gestión y en definitiva la fotónica desde hace ya un tiempo nos da esa oportunidad. Gracias.